¡Hola a todos! Bienvenidos a la Mágica Escuela de Terebin. Yo soy Veronique y el día de hoy vamos a hablar sobre la digitación aérea. Bueno, como pasa en un montón de instrumentos, nos referimos por digitación a posiciones y movimientos de los dedos y las manos que nos van a permitir ubicar y tocar las notas y los intervalos a la hora de ejecutar melodías. Habitualmente, en la gran mayoría de instrumentos capaces de ejecutar melodías, trabajamos con un sistema de digitación que va a plantear bases técnicas para este instrumento. Generalmente, los dedos van a ubicar las notas según combinaciones de posiciones y esto nos va a permitir memorizar gestos y movimientos y, de esta manera, lograr ejecutar las notas de manera casi automática. En el Terebin, el sistema de digitación se llama digitación aérea. ¡Qué bonito nombre! ¿No? Porque nos da la impresión de que estuviéramos digitando en el aire, porque nos estamos moviendo en un espacio. Entonces, bueno, realmente lo que estamos tocando no es el aire en sí, sino que nos estamos moviendo en el espacio alrededor del campo de la antena del pitch, que es la que vamos a digitar. Lo interesante aquí en el Terebin, a diferencia de la mayoría de instrumentos musicales, es que tenemos diferentes técnicas de digitación que podemos elegir y podemos comenzar a estudiar para ver con cuál nos quedamos y cuál nos permite llegar a alcanzar los resultados que realmente estamos persiguiendo a nivel musical. Personalmente considero que uno de los sistemas de digitación aérea más detallados y más didácticos para aprender a ubicarse en el aire y construir melodías es el sistema desarrollado por Carolina Eich. Ya les he hablado de ella, les voy a dejar el enlace aquí abacito para que chequen su canal, que está buenísimo. Este sistema de 8 posiciones en realidad es mi favorito y me parece que es el más claro, detallado y didáctico para poder entender en un primer momento la ubicación de las notas en el aire y poder combinar intervalos, es decir, movernos y conectar distancias entre las notas. De esta forma, en el sistema de 8 posiciones de Carolina Eich, nuestra primera posición que la vamos a encontrar en otras técnicas de manera bastante recurrente, es una posición cerrada, así. Esta primera posición nos va a permitir ubicar usualmente nuestra primera nota en una melodía o la tónica de una escala. Básicamente la digitación es un sistema, una convención que ha sido desarrollada por varios ejecutantes porque tenemos varios sistemas, varios estilos y esto nos va a permitir automatizar nuestros movimientos y sobre todo poder ubicar la posición de las notas como cuando vemos en un diapasón de una guitarra y sabemos dónde está cada nota, debemos ser capaces de hacer lo mismo nosotros los pereministas. Y para eso está la digitación aérea. Espero que haya quedado claro de qué cosa estamos hablando. Si tienen alguna duda, consulta, como siempre, aquí abajito en los comentarios. Nos vemos muy pronto para otro video. Les mando besitos. ¡Que estén muy bien! ¡Chao!